¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos grabando esto el domingo por la noche, tarde, muy tarde y todo el día farmeando básicamente. Así que nos hemos leído vuestras indicaciones, yo estoy intentando plantear una estrategia realmente siguiendo vuestras indicaciones, vuestros consejos. Espero estar a la altura, no prometo nada porque lo que se viene por delante es muy complicado. Tenemos al equipo a nivel 50 porque obviamente de los cuatro miembros del alto mando tienen su mejor Pokémon a nivel 50. ¿De acuerdo? Algunos de vosotros habéis aconsejado que lo pusiamos al 52 y demás porque luego venía alguien con nivel 52, pero... Lo suyo era llevarlos a nivel 50, que es lo máximo que pueden llevar los líderes del alto mando. Tenemos pociones, super pociones, hiper pociones, maxi pociones, restaurar todos, revivires no que no se pueden utilizar, pero max revivires sí. Aria tiene 5, ya tengo 6, no sé por dónde encontrar yo en esto. Los estábamos reservando para este momento, vamos a intentar no tener que utilizarlos, por favor. Y nada, mi equipo no ha sufrido gran cambios excepto la evolución de Aurora, que también ha evolucionado en caso de Aria. Y, por ejemplo, Roberto, que le he puesto vuelo, por ejemplo, a Manolito le he puesto hierbalazo para contrastar algunas estrategias. Y a Aurora, pues, todos llevan objetos equipados excepto Dani para potenciar su función que es básicamente... Acróbata. Acróbata, básicamente, así que nada, vamos a meternos en materia. Yo también les he puesto a todos intentando potenciar, pues, que si los ataques de tipo siniestro, que si a... Bueno, a Spawner, a Coco, le he puesto mineral evolutivo porque resulta que no evoluciona hasta nivel 52. Así que, como no podía subirlo más allá del 50, pues, lo llevo ahí y espero que con el mineral evolutivo sea suficiente. No lo sé, chicos, no lo sé. Yo tengo fe en que algo conseguiremos hacer. Este es de tipo fantasma. Pues, yo ya me he metido de lleno. Ya, ya, ya. Que vas a ir. De cabeza, de blanco. Es muy bonito. Mira, es como una especie de biblioteca encantada. Cro, croc, croc, es el que tengo, ¿vale? Hay que decir que nos hemos intentado preparar esto lo mejor que hemos podido. Aria tiene aquí un cuaderno con tres hojas de apuntes acerca de estrategias o... Recomendaciones, muestras, etcétera, etcétera. Vuela un puñado de los relámpagos. Vamos a ir así con Hermesio y que sea lo que Dios quiera. Bueno, la mirada de ese hombre ardía en el fuego fraguo de la batalla, habiendo rechazado en su búsqueda... En su búsqueda de la justicia, todo aquello que leer ajeno. Es que no leías. Eh, es que eso que te acabo de leer es un fragmento de mi novela. Es que es una chica, ¿no? Sí, claro. Que me mola muchísimo el alma dando vueltas por ahí, ¿sabes? El escenario mola un montón, la verdad. El escenario mola una barbaridad. Y Anis tiene un rollito monipeni que me parece súper guapo. El que sea escritora, Aria ya le ha ganado. Sí, sí. Bueno, primer Pokémon Cofragius. Cofragius. Vale. Venga, por favor. Que sea muy efectivo. Triturar es... No me podías hacer un crítico, ¿verdad, Hermesio, cariño? Momia. No sé qué hace Momia, pero... Es muy eficaz. Eh, básicamente la habilidad que tiene Cofragius... ¿Qué es esto? ¿Por qué? La habilidad que tiene Cofragius es básicamente transmitir su habilidad al resto, ¿vale? Lo de Momia. Hola, te hago un Momio. Toma, Momio. Momio pa' ti, Momio pa' ti, Momio pa' todos. Jelicen. No. Jelicen. Vale. Aquí tenía dos opciones. Porque Fabio, que es el que tengo actualmente, no lo pondría porque es tipo tierra, me lo carga. Porque Jelicen es agua fantasma. Paco Brodini, ¿eh, coña? Roberto por tipo tierra, tampoco. Lo suyo sería o... Y Dani tampoco porque es tipo roca. Entonces, o Aurora por fuerza bruta o Manolito. Voy a dar una oportunidad a Aurora porque Manolito, al ser tipo agua, puede aguantar bien, pero tiene un ataque eléctrico. Entonces, prefiero tirarle de fuerza bruta y al carrer. Aurora. Por amor de Dios, no le hace nada. ¿Por qué no ves en la tabla de tipos? Maldición. Ojo, cuidado. Maldición. Él pierde la mitad de la vida y a ti te maldice vas perdiendo vida todos los turnos. Así que ahora, ahora, cambia tu Pokémon. Pues de lujo. De lujo. Está muy bien. Fantástico. Está estupendo. Bola sombra. Muy bien. Terremoto, que solamente hace 90, 80 o 90 de daño. Bien. Fantástico. Aria, ¿te lo podrías cargar con aqua jet? No, no lo sé. Espera. Vamos. Trabajo en equipo. ¿Qué dices? Ya, pero es que yo quería dejarme mordiscos para más tarde. Vale, tiene restaura todo. Tiene restaura todos, ¿vale? Me acabo de utilizar el primer restaura todo, pero en teoría yo creo que con garra dragón en este ataque no me lo cargo, ¿vale? Pero sí me lo... O una de dos. O le hago cuerpo maldito. ¿Me ha desactivado? ¿Un garra dragón? Qué asquerosa. Y vuelve a utilizar restaura todo. Tiene dos restaura todos, ¿eh? ¿Cuál te va a sacar? A Yelicent. No sé si usar... Tú a tu partida. Vale, vale, vale. Tú a tu partida. Yo voy a hablar en voz alta para que no se quede esto callado. Tengo la duda de si sacar a Hermecio o si sacar a Kari. Si saco a Kari, no estoy segura, pero puede ser que con el movimiento de tijera X... Claro, joder, no le afecta a... Es tipo normal, cuchillada, tío. Es que me ha fastidiado mogollón. ¿Me has fastidiado mogollón? ¿Qué? ¿Qué te ha hecho? ¡Un crítico! Es que, ¿por qué en este juego...? Este juego es un tramposo. A mí no me gusta Pokémon blanco y negro. No me gusta. Es que hace mucha trampa. Es que no, es que es un tramposo el juego. A ver, tengo 6 más revivis. Puedo permitírmelo, ¿vale? Vamos con ya, Manolito. Me parece muy bien, pero no me... O sea, es que el juego hace trampas. El juego a ti te hace críticos a lo loco. Y tú, cuando quieres hacer un crítico, pues mira, pues no haces crítico. Yo, por ejemplo, le acabo de hacer un muy eficaz, pero no he hecho un crítico. Y él me va a hacer surf y ya verás cómo me hace crítico. ¿Qué te apuestas? Es muy eficaz. Y me ponen un problema. Y me vuelvo a hacer lo de cuerpo maldito, tío. Y energibola. Energibola. Por favor, que no, no. ¡Tu madre! Anis, tu madre, tu madre. ¿Cómo te odio, Anis? ¿Qué hago? A ver, en teoría, si no me hace un crítico, lo aguanto. Y no puedo hacerlo. Por favor, que no responda, Jelicent, ahora. Que no responda, por favor. Que lo queme. Que lo queme. Y desactiva triturar. Que lo queme. Lo he quemado, lo he quemado. Bien, esto le baja el ataque. Esto le baja el ataque. Vamos. Y aguantamos. Y ya, en teoría, ya ha utilizado sus dos objetos curativos. Ya no debería tener objetos curativos. Otro, otro. Pero, ¿qué me estás contando? Anis, ya no me caes bien. Me da igual que seas escritora. Como si eres animadora de un club de fútbol. Es que no estoy segura de si tijera X hace mucho daño. Gorluk. Entonces, ante la duda, garra dragón. Y garra dragón. Es súper efectivo. Sí, señor. Cari, te quiero. Sí, es lo que te viene muy bien porque tienes el objeto de tipo dragón equipado. Bueno, Gorluk. Cambiamos. Con Dani. El problema es que Mordiscos ahora mismo está tocado. Y Chandelure... Chandelure es fantasma... Juego. Como tenga algún ataque potente del juego, aunque yo sea agua, como sea más rápido que yo, me puede reventar. Qué asqueroso que eres, tío. Vamos a rezar. Se ha sacrificado. Se ha sacrificado, pero me ha maldecido. Vamos a rezar. Vamos a rezar. Recemos. Acuacola, por favor. Funciona. 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 Quítale toda la vida. Por el amor de Dios, por lo que más quieras. Sí. 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 Toma, Anis. Joder. 5.000 puntos, que acaba de subir Mordiscos. A ver. Es que Dani, ¿lo tengo maldito? Fabio. Sacrificio. No, 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 no. 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 Y debajo, el ataque. Parece que vas a escribir en el último capítulo. Vamos allá. Hasta luego, maricarmen. Oh. Madre mía, chicos. Madre mía. No sabéis la puñetera tensión nerviosa que tengo ahora mismo. Y solo era el primero. Y ya se ha cobrado una baja conmigo, ¿eh? Yo os juro que no sé cómo he salido viva. O sea... Y esta es la primera. Eres increíble. Te lo dice hasta ella. Se lo hemos hecho pasar bastante mal. Espero que puedan perdonarnos. Pero no dice Pepe, perdón. Pepe, pepe, perdón. Creo que debemos disculparnos con nuestros equipos Pokémon. Se lo hemos hecho pasar bastante mal. Espero que puedan perdonarnos. No es nuestra culpa, pero es lo que tienen los combates Pokémon. Uno se deja llevar y mira lo que pasa. Sobre todo cuando te enfrentas a alguien como yo del alto mando. Y a mí me dice... Ah, sobre todo cuando te enfrentas a alguien como yo del alto mando. Vale. Vale. Pues a ver, chicos. O sea... Primer, revivir máximo, obviamente, para recuperar a Aurora. El día del amor de Dios. Recuperar a Aurora. O sea... Luego, el resto del equipo más o menos... Yo creo que ahora si utilizo la hiperpreción cura 200. Pulsar en... suficiente. Vale. Vale. Y tengo una poción que creo que voy a utilizar más bien super poción. Super poción que cura 50 en Dani. Vale. Y ya tengo todo el equipo recuperado. Madre mía. A ver... Tengo agua fresca. Tengo agua fresca. Sí. Pero claro... 80 PS... También tengo limonada. Que no sé de dónde ha salido, pero es que no quiero tampoco super poción. Venga, pues una super poción a mordiscos. Esto de qué puede ser. Y otra super poción a mordiscos. Y ya estaría. A ver, los entrenadores eran tipo fantasma, lucha, siniestro. A ver, según mis apuntes. El primero tipo fantasma, el segundo tipo siniestro. Entonces entiendo que es el segundo que hay por aquí. Entiendo que es el de aquí, de este lado. Yo en ese estoy aquí que hay una cinta transportadora. Si hay una cinta transportadora podía ser tipo lucha, ¿eh? Así que... No lo sé, Brody. Yo voy a confiar y me voy a poner a embobar el primero que según mi estrategia aquí apuntada. No, porque me pongo los datos de embobar. Vamos a ver. Vamos a ver. Según mi estrategia aquí apuntada debería de ser así. Tú dices que es siniestro. Yo, según lo que tengo aquí apuntado, es siniestro. Así que esperemos, no lo sé. Con mi tipo lucha. Vaya, vaya, pero ¿qué pasa hoy? La verdad es que no me esperaba que venían tantos aspirantes. Bueno, no pasa nada. Después de todo, soy Aiza, del alto mando. Cumpliendo con las obligaciones, seré tu oponente. Hasta que no sé si es de Azalea o algo así. No luchas contra ella, ¿no luchas contra ella? ¿Aza? ¿O contra él? Hasta que no sepamos de qué tipo es. ¿Vale? Vale. Scraggy. 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 Vale, este es lucha siniestro. Sí. Vale, entonces soy de siniestro porque creo que hay que llevar... Vale. Hombre, tengo un área siniestra y demás. Y además, dentro de KB he ganado porque acróbata, volador, gana a lucha y que en este siniestro lucha. Hasta luego. Que a ver, ¿podría sacar a Golurk? Pero el problema está en que si saco a Golurk de Aestri que tiene secundario de siniestro, me puede reventar con su tipo siniestro. Bishar es el que tienes tú, ¿no? Entonces, ¿eh? El de acero. Bishar es el de acero que tienes tú. Sí, acero siniestro. Vale. Yo tengo a Pauñar porque todavía no ha evolucionado. Paco Brody. Vale. Bueno, aquí tenemos, en teoría, yo creo, sospecho, que vamos a tener uno de los agrusos, efectivamente Bishar, porque está en la evolución y está en nivel 50. Ahí ya lo tiene al 50 y no lo ha evolucionado. O sea, esto es un hack ruso o en cierto modo. Esto es como en el gimnasio tipo dragón. Es que somos tramposos. Es que no es justo. Es que en el gimnasio tipo dragón igual. El Axorus estaba evolucionando y estaba en nivel 48. No vale. Vamos allá. Puño fuego. No me gusta este juego. No me gusta. Hace trampas. Es muy eficaz. Vale. Ok. Crocodile. Vale. Este sí cambia mi inicial. Desde luego. Vamos allá. Te he aguantado con nada. Venga ya, tío. Pero si no se le ve la vida. Pero que no se le ve la vida. Venga. Y encima me usas un restauratodo. Pero que me estás contando, tío. Pero si te acabo de hacer una otra carga que tiene que ser más rápido que tú. No. Es que este juego hace trampa. Los objetos siempre van antes que los ataques. Pero primero. Me da igual. Hace trampa. Bueno. A mí me han utilizado restauratodos en el anterior combate. Me da igual. Hace trampa. Y punto. Aria ha hablado. Aria siempre tiene la razón. Lo pone abajo en las reglas del lock ahí en la caja de descripción. Y sí. ¿Desde cuándo un Crocodile es más rápido que mi inicial? Que conste chicos que no estoy utilizando demolición porque entiendo que si uso demolición contra él se va a neutralizar por el hecho de que él sea tipo lucha. Lo voy a probar. No obstante. Porque como el tío hace restauratodos pues te vas a fastidiar porque ya has gastado dos contra este. Lo cual significa que tienes todavía tres Pokémon los cuales no vas a poder utilizar restauratodos. Te vas a fastidiar con tu primer Pokémon no has utilizado. Te vas a fastidiar. Pero ¿qué pasa? Tío, ¿qué ha pasado? Maldita sea. O sea... Que estabas... Demolición y no ha funcionado demolición. ¿Por qué? Vamos a ver. What's that? ¿Por qué me evitas los ataques? ¿Por qué estoy teniendo tan mala suerte, Brody? Es que no lo entiendo. Es que no lo puñetero entiendo. Venga, focus. Focus, Aria. Focus. Focus. Sí, señor. Sí, señor. Vale. A ver que te ayude. Sí, curalo. Es que no sé si coger o cambiar a Ryutatsu y confiar en que no me haga un movimiento tipo siniestro. No, no, no. No te la juegues. Y hacerle vuelo porque yo también tengo vuelo y yo a ese juego también sé jugar. No, no, no. No te la juegues que te carga la Ryutatsu. No te la juegues que te carga la Ryutatsu. es aguantar aquí a que me siga haciendo demoliciones el tío y me evite todas las que le hago yo. Aria, si le tienes que atacar con fuego, le atacas con fuego. Es que le estoy atacando con fuego y me está evitando los ataques. ¿Te ha hecho algún ataque que Luda o Alba haga algo? Pues no lo sé, me acaba de tirar arena a la cara pero aparte de eso... Claro, es que te está bajando la precisión. Es que te está bajando la precisión. Y por eso, y por eso te está fallando porque te baja la precisión. Pero es que mira, le hago, le tiro lanzallamas y como no es un atalio físico de cuerpo a cuerpo que no es mi fuerte y encima no es... Escúchame, te está bajando la precisión. En objetos, en objetos has tenido que coger en algún lado precisión X. Objetos de combate. Pónsela Pokémon. Porque te está bajando la precisión a base de... Por eso no estás tanto. Y ahora me vuelve a tirar arena a la cara o me sigue haciendo demoliciones que en Bogart tiene que aguantarme para el resto de Pokémon. Ahora... Que todavía me quedan tres. Tranquila. Hazle una demolición ahora. Venga. Y además porque tienes garras rápidas. Venga ya. Tres, tres demoliciones me ha evitado ya. Tres, tres el tío. Tres. Y él no falla ni una. Él no falla ni una. Este juego está roto. Ya está. Que no, que te ha bajado mogollón la precisión. Cambia, cambia. Cambia de Pokémon. Este juego está roto. Este juego está roto. Cambia de Pokémon. Saca a Kari. Saca a Kari. Brody, yo... Yo no lo veo, eh. Aria, hazme caso. Yo no lo veo, pero bueno. Saca a Kari. Ahora Kari tiene toda la precisión. Sí, toda la precisión, pero no tiene ningún ataque que sea especialmente bueno contra él. A ver cómo aguanta la demolición. La aguanta bien. Vale, hace una garra dragón. Hace una garra dragón. Hace una garra dragón. Pero bueno, vale. No sé por qué narices evitaba todas las demoliciones. Porque te ha bajado la precisión, Aria, te lo estoy diciendo. Pero Brody, que aunque me haya bajado la precisión, que la primera vez no me había tirado arena a la cara todavía. Vale, si le haces otro garra dragón, en principio te lo cargas. Sí, porque ya la señorita, el señorito Aza no tiene ningún restauratodo. Vale, ahora lo que vas a hacer, a ver qué Pokémon te va a sacar. Vale, ya te lo has cargado. Tranquila. Crocodile. Saca a tu piraña. Ahí está. Vale, aquí, en principio, con que la hagas, creo que tenía surf o qué tipo de agua, aparte de Aquajet. Tengo Aquajet y Aquacola. Aquacola tiene el riesgo de que tiene un 90. Aún así, dale un Aquacola, porque el Aquacolet tiene mucha menos potencia. Aquacola es 90, de precisión es 95, 90. Ahí está. Con suerte, con un Aquacola te lo cargas. O no, porque este juego es así, que ellos resisten. Vale, vale, vale. ¿Sabes? Bueno, pues ahora... Y te hace un terremoto. Terremoto, ¿sabéis? Terremoto. La suerte es que este tipo ya lo obtiene. Aquajet. restaura a todos y ahora puedo hacerle un Aquajet. Pero, por favor, dejadme abajo en la caja de comentarios si opináis que este juego hace trampa o no hace trampa. Pero, por favor, dadme la razón. Aria siempre tiene la razón. Dadme la razón. Este juego hace trampa. No, no, no. O sea, vamos a ver. O sea, te pone Pokémon que ellos los tienen evolucionados y tú no los puedes tener evolucionados. Cambia a tu inicial y le curas. El cual está hecho polvo. Mi inicial que está hecho polvo. Vale, pero tienes pociones máximas. Pero el peligro que tienes tú es con las revivieras máximas. Pero pociones, por suerte... Tampoco me sobra. No, pero super pociones o hiper pociones tenemos bastantes. Hemos cogido bastantes. No, tú tenías 14 y yo tenía 9. ¿Sabes? O sea, que ya he gastado para recuperarlos del anterior combate. Venga, utiliza. O sea, que en fin 7 tengo ahora. Vale, utilízalo. Ahí está. Ahí está. Pokémon Mago. Una hiper poción. Vale. En principio, esta de recuperar hay toda la vida. Golpe aéreo. Qué asqueroso. What the fuck? Vale, pero aguantas, 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 aguantas. Hazle un lanzallamas. En Vitegine o no? ¿Estás seguro con lanzallamas? Porque golpe calor y nitrocarga son de contacto físico y a... Pero, a ver, él es a cero. Escúchame. Sí. Él es a cero. Sí. Golpe calor hace referencia a la diferencia de peso. Sí, y nitrocarga si es a cero pesa. Se sube la velocidad. En nitrocarga no le va probablemente a matar porque no hace tantos puntos de daño, pero tengo la ventaja del fuego. Vale. Lanzallamas, por otro lado, hace muchos puntos de daño, pero no tengo la ventaja del especial. como no sabemos si él es más rápido que tú, hazle una nitrocarga y así ganas velocidad. Pues es más rápido que yo. Por eso. Y me va a hacer un crítico. No, no, no. Vas tú más rápido. Ahora vas a ganar velocidad y en principio debería ser más rápido que él. Me lo podría haber cargado. A poco que hubiera hecho un crítico me lo habría cargado. Has ganado velocidad. Porque yo no puedo hacer críticos. Porque yo no puedo hacer críticos. Vuelve a hacerle un nitrocarga. Pero Brody, que me lo va a matar. Que en teoría eres más rápido ya. No, no necesariamente. ¿Ves? Has ganado velocidad. Venga, Aria. Este es el último. No, no, creo que todavía le queda otro. A ver. Ahora haces el crítico. ¿Por qué? ¿Por qué, mago? ¿Por qué? ¿Por qué, mago? ¿Por qué? Vale. ¿Y? Liepar, cambia. Cambia, 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 cambia. No, que si estés... Lleva la garra rápida precisamente contra Liepar que hace sorpresa normalmente. Vale, podrá seguir luchando. Pero es que te lo vas a tener que curar. ¿Y por qué cambio? Vamos a ver. ¿Qué pongo? En su lugar. ¿Eh? Que sea más fuerte que... No tengo nada. Ahora mismo. Nada. Nada. No tengo nada. que sea fuerte contra... Pues cura... Pues bueno, tiene ganas y es súper fuerte. Es que no me queda otra. O sea... A ver, podrías haber sacado a Stoutland, pero vamos. Y a... Con la... Lo tienes fresco. Pero Stoutland no tiene ataques realmente efectivos. Venga, cura de la vida. O sea... Cura de la vida. ¿Vale? ¿Vale? Qué sufrimiento, de verdad. Es que qué sufrimiento. Ana, te va a hacer seguramente sorpresa. Que suele empezar siempre con sorpresa. Uno golpe aéreo. ¿Pero por qué tienes golpe aéreo? ¿Pero qué me estás contando? Este juego hace trampas. No, no, no. Lucha, lucha, lucha. Ya, ya, ya. Demolición. Venga, vamos. Que además, como me he subido la velocidad antes, ahora soy más veloz. Claro. Y se acaba de derrotar. Sí, señor. Sí, señor. Que 25 minutos de sufrimiento, por el amor de Dios. Cuando veas que te estás quedando irremediablemente sin energía, probablemente perderás, ya que la victoria no depende de la suerte. La victoria brilla con la luz, y en este momento desprendes una luz deslumbrante. Y nos ha encendido el candelabro enorme de tres toneladas y media que tiene encima su cabeza. Bueno, chicos, hasta aquí lo que viene siendo la primera parte de la Liga Pokémon. En el próximo episodio al menos nos enfrentaremos a los otros dos entrenadores. Depende de cómo se nos dé avanzaremos más o no. Pero, desde luego, no os quejaréis de que no ha sido sufrido el episodio de hoy. Que no ha habido tensión y momentos de riesgo. Con bajas incluidas. Con bajas incluidas, que menos mal que estamos usando los Max Revivides, pero bueno, ahí está. En fin, chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que os haya gustado el vídeo. Si así, podéis dejar un grandísimo me gusta, suscribiros, comentar esas cosas, que es gratis, siempre se agradece. Pasadle a este vídeo a todos vuestros amigos para que, si no conocen la serie de Pokémon Blanco y Negro Dual Lock, pues la conozcan y vean que, oye, que se sufre, se sufre, se sufre mucho. Que acá abajo en la caja de descripción tenéis todas las reglas de este Dual Lock y además tenéis todas nuestras redes sociales, incluyos todos a videos con el canal de Itch, todo, todo, ¡Gracias!